Hace algunos años, mientras hablaba Roberto con el tema del poncho y refiriéndome a lo que decía Rogelio, hace algunos años un amigo, entonces intendente de San Antonio de Areco, me llama para que vaya al juzgamiento y definición del poncho arequero. Entonces me dice, bueno, vos presentaste la ley para que, para que Catamarca sea la capital nacional del poncho, entonces para nosotros es importante que vengas. Y yo le dije con mucha amistad, como suelo hacer, yo del poncho no sé nada, sería una vergüenza que, con semejantes artesanos que tenemos nosotros, fuera, fuera los debates, gente que sepa del poncho, y en el camino de ir con Ruth Corcuela, que se trata de ser ahí, que se conoce en varios, es una académica de poncho, es una de las personas, mujeres más reconocidas del mundo, que escriben sobre poncho, catedrática, las charlas, que le dio los escritos, y fuimos en auto hasta Areco, con Ruth, una señora mayor, por cierto, muy lúcida y muy bien ella en todo su conocimiento, y yo aproveché para curiosear sobre esta idea del poncho catamarquero, ¿cuál era el poncho catamarquero? Y él, con todo su conocimiento, me desvulgó en un par de cosas que me parecen una buena ocasión para compartirlas con ustedes. La primera es que él, con todo su conocimiento, no se animaba a decir cuál es el poncho catamarquero, porque nosotros estamos muy divididos en regiones, y digo nosotros, me dicen, porque yo soy catamarquero, yo me crié en el casting, y si me preguntás a mí cuál es el poncho catamarquero, es el que me daba mi padre en invierno para ir a la escuela, cuando me iba acabando la escuela y que me abrigaba. Poncho que ya guardaba, y poncho que repliqué, y a veces tengo la suerte y el orgullo de usarlo, porque me rememora toda esta historia que traigo aquí para presentar. Y me dicen que en la región tiene su poncho, en santamarianos tienen su poncho, no sé si lo han establecido por ordenanza o no, pero en santamaría me han regalado el poncho santamariano, y en otras regiones también. Por cierto, muchos quieren significarlo en el famoso poncho de Bicuna, que sin lugar a dudas es una tenda con la que presumimos en el mundo entero, y que grandes personalidades del mundo llevan nuestro poncho catamarqueño, de Papa, entre otros, el poncho de Bicuna. Ahora hay una cantidad hermosa de ponchos de artesanas, hechas con lana de oveja, con lana de llama, con esa prenda que nos distingue en su diversidad respecto a otras provincias, porque otras provincias sí las tienen bonificadas. Nadie dudaría del poncho correntino, del poncho saltino, del poncho tucumano, ellos tienen su poncho. Nosotros tenemos nuestros ponchos y muchos de ellos de oveja. Y se han distinguido en el mundo por defender y rescatar nuestra cultura, por la identidad, por no renegar nuestra identidad. Y a mí a veces me parece que cuando nosotros consumimos, como nos pasa con la moda de la ropa, que por ahí más gente lo usa en Europa, presumiendo de nuestro poncho que en nuestra misma provincia, también nos pasa con lo mismo. Entonces, muchas veces nosotros le ponemos una sobrevaloración a las cosas que no son nuestras y subvaluamos las cosas que somos capaces de hacer. Lo veo acá, que es hacedor de un vino que aparte que es muy rico, yo lo he regalado y uno capaz que nosotros nos quedamos con un vino de otra provincia porque tiene otro martes ni porque tiene otra cosa. Y es difícil que nosotros crezcamos si no aprendemos a apreciar las cosas nuestras, si no aprendemos a darle valor a las cosas nuestras que son de una altísima calidad, son de una altísima calidad. como un poncho catamarqueño que nadie lo va a dudar de su calidad en el mundo, también lo convirtimos nosotros tenemos una potencia, una fortaleza, no solo para alimentarnos, no solo para alimentarnos, sino para producir, para vender. Así que, a mi me alegra mucho que un santapesino y agradecerte, refiero a vos y a todo el equipo del Pichanal, vengan a fortalecer y a rescatar lo nuestro, vengan a apostar en el desarrollo del mundo, vengan a poner su conocimiento, sus horas de trabajo, su dinero, para que lo nuestro crezca. ¡Gracias!